Campus Party nació en 1997 en España y se ha convertido en el mayor evento de tecnología, ocio y cultura digital del mundo. El evento está promovido y liderado por la organización sin fines de lucro E3 Futura y cuenta con la colaboración de cientos de entidades públicas y privadas. Actualmente se celebran ediciones en España, Brasil, Colombia y México y para el 2011 Campus Party Ecuador fomentará la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías en nuestro país. Durante 7 días, más de mil jóvenes se reunirán con los talentos de la cultura digital ecuatoriana, compartiendo ideas, proyectos y un sinfín de nuevas propuestas y tendencias. Ciencia, innovación, cultura digital, ocio digital son las cuatro líneas temáticas bajo las que se agrupan las distintas áreas de contenido. En Campus Party Ecuador se darán cita a aficionados y expertos de la robótica, el diseño, el modding, la astronomía, los videojuegos, internet, la programación y las computadoras en general. Habrá más de 300 horas de contenido entre talleres, conferencias y competencias por todas las áreas temáticas. Y es que Campus Party cuenta en todas sus ediciones con los principales exponentes de la tecnología en el país, así como personalidades de gran prestigio mundial a nivel de tecnología, para aportar de sus conocimientos a los internautas. La atención que los medios prestan a Campus Party es excepcional. En todas sus ediciones se ha tenido una amplia cobertura por parte de las principales cadenas de televisión, radio y diarios del país. Acercar la innovación y los nuevos avances de tecnología de punta a los ciudadanos es otro de los grandes objetivos del evento. Por ello, todas las ediciones de Campus Party cuentan con un área interactiva llamada Campus Futuro, abierta a todos los ciudadanos. Gracias a ella es posible experimentar el mañana a través de nuevos proyectos, desarrollos e instalaciones aportados por investigadores y empresas o universidades de todo el planeta. El evento tiene además un especial compromiso con todos aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de experimentar la gran ventaja de la red. En Campus Party Ecuador se realizarán actividades enfocadas a reducir la brecha digital en nuestro país. Desde seminarios para impartir programas de inclusión digital hasta bautismos en internet. En las diferentes ediciones realizadas en el 2010, casi 20.000 personas dieron sus primeros pasos en internet. Y para la primera edición en Ecuador esperamos poder formar a varios miles de personas. A lo largo de sus 14 años de historia y gracias a la pasión por la tecnología de sus participantes, Campus Party ha conseguido convertirse en un referente mundial de la nueva cultura digital. Ahora, por primera vez, Ecuador se convertirá en la capital tecnológica de América Latina, haciendo realidad una vez más el lema del evento. Unimos talento, creamos futuro. Unimos talento, creamos futuro.